La Rosalía, cantante sumamente conocida en el mundo entero, podríamos decir, tiene novedades y las trae Rodi Gravina. Bueno, sucedió algo este fin de semana, Rosalía ya pasó por la Argentina, ha hecho parte de su gira por América Latina, por Europa, y ahora está haciendo una gira muy intensa en los Estados Unidos. Estaba justamente este fin de semana en California, y esto se junta con los rumores de separación entre ella y Raúl Alejandro. Raúl Alejandro es otro cantante. Raúl. Ah, pero se llama Raúl. Raúl, tengo un video para mí intentar pasárselo a la producción, no lo voy a encontrar. Una española que se confundía y le decía Raúl Alejandro. Ah, igual. Para los españoles decir Raúl es la cola del perro. Sí, para nosotros también. Pero sirve para otra cosa. Tiene otra connotación también para los españoles, ¿no? ¿Cuál? Por las dudas no voy a preguntar. No, por las dudas no lo decimos. Es sexual. Claro. Por el horario no voy a preguntar, Rodi. Claro. Y hay una española que se confundía el nombre y se lo decía la hija, Raúl Alejandro, la hija la corregía. Bueno, hubo rumores de separación. De él dijeron de todo, barbaridades, de ella igual, que estaban separados, que él estaba a punto de salir del clóset. Decían cosas raras, no sé qué. Y de repente, ¿qué pasó? Raúl Alejandro apareció en el concierto en California y la sorprendía. Mirá, de esta manera. Mirá el video. Hubo besos en el escenario. Se pusieron a bailar. La cara de sorpresa de ella cuando lo vio, no lo podía creer. Perdón. Y además, él entró en la canción clave. Porque muchos dicen que despechá, ella lo escribe porque él la deja. Y no es real. Raúl Alejandro igual no es tan popular. O sí, yo estoy equivocada. Bueno, fue uno de los grandes protagonistas de los premios Billboard de este año. Los Latin Billboard, él fue uno de los grandes protagonistas. ¿Qué tema tiene, Rodi? Él es muy bachatero. A ver si podemos escuchar algo de... Ahí está, mirá. Sí se entiende, Fernando. Me encantó. Me encantó el comentario del camarógrafo. Mirá, ¿es el que canta con Shakira este tema? Esta canción, claro. Que también viste que a Shakira decían, esta canción se la escribió Shakira a Piqué. ¿No? Que bien miente. Hace todo un nuevo tema, Shakira también, ¿no? Sí, sí. Búscalo. ¿Otro más? ¿Otro más? No, no sé. A lo mejor estoy tirando suerte. Está como loca Shakira, chicos. Pero y entonces, descartamos una separación entre Rosalía y Raúl Alejandro. Ya, los que se estaban haciendo ilusiones... Sí. Comentalo, por ejemplo. Con Rosalía no hay chance. Y con Raúl Alejandro, las chicas que se estaban haciendo ilusiones no se hagan ilusiones. Ella no es argentina, ¿no, Rony? A mí se me confunde con la chica argentina. A vos se te confunde con Nati Peluso. Sí. Pero Nati Peluso es más rapera y Rosalía es más flamenca. Claro. Rosalía, vos sabías que en España hay una universidad de flamenco. Hacés la facultad de flamenco. Rosalía hizo esa universidad y lo que ha hecho ella es fusionar el flamenco con otros ritmos. Con el pop, con el trap y ha hecho cosas muy, pero muy interesantes. Yo creo que Rosalía, dentro de la cantidad de artistas que hay hoy, que parece que todos hacen lo mismo, Rosalía marca una diferencia. Lejos, ¿eh? Sí. Incluso mucha gente que sabe, entiende de música, de composición, al detalle, hablan de una Rosalía que hace trabajos muy interesantes a la hora de componer, ¿no? Sí. De hecho, todo el último material, Motomami, es un material muy minimalista. Trabaja con muy pocos instrumentos y fue un objetivo muy fuerte que se propuso ella en trabajar la música desde un minimalismo y todo el espectáculo que ella hace es un espectáculo muy minimalista. Casi no tiene escenografía, trabaja con muy pocos bailarines, exceptuando este momento que es una fiesta total arriba del escenario, pero muchos hablan de un gran trabajo, muy fino y muy bien elaborado con el de Motomami. Vos hablabas, Rodi, de este chico, este... Rauw Alejandro. Rauw Alejandro. Rauw Alejandro, que se rumoreaba que era gay, ¿no? Sí. Bueno, mirá lo que le pasó a Iker Casillas por hacerse el pícaro. Iker Casillas, dicen que es un picaflor de España, ex arquero del Real Madrid. Lo conocé. Un tipo muy fachero que ha estado, bueno, ha tenido parejas muy, muy reconocidas en España. Lo estaban vinculando ahora con un romance, podríamos decir, ilegal, o un romance por afuera. Sí. Y que, después él dice, me hackearon la cuenta. Ojo. Porque mirá el tuit que tira Iker Casillas, ayer harto de que se rumorearan cosas que supuestamente no tienen que ver con la realidad. Dice, espero me respeten, soy gay. Feliz domingo. Ah, qué malo. Ayer. Eso lo escribió él. Yo ayer, te juro, cuando me levanto en la mañana veo el tuit y digo... Pero lo hizo, lo hizo enojado. Claro, fíjate lo que pasa después, porque se prende otro que es muy pícaro, Charles Puyol, lo ubicás. Sí. El defensor del Barcelona. Sí, sí, sí. No, pero primero ponle otro barcelita que te pasé, porque Puyol se prende en la joda, digamos. Claro. Entonces, Puyol le dice algo así como, que Iker, es hora de que blanqueemos nuestra relación. ¿Me entendés? Puyol como que se suma al chiste. Claro, resulta que después tienen que salir los dos a pedir disculpas. ¿Por qué? ¿Los dos estaban bromeando? Los dos estaban bromeando. ¿Y por qué les parece gracioso eso? Qué raro, ¿no? Claro, bueno, pero tuvieron que salir a pedir disculpas a los dos. Pero a veces contestás medio... Bueno, Iker Casillas no. Iker Casillas para mí es peor, porque no se hace cargo. Él dice, Iker Casillas, dice, me hackearon la cuenta. O sea, él no lo escribió, supuestamente. Él dice, claro, me hackearon la cuenta... Esa ya es vieja, me hackearon la cuenta. Bueno, pero es lo que pone él en su cuenta de tuit, dice, me hackearon la cuenta, ya está todo normal. Y borra este tuit, que claramente lo había publicado él. Y Puyol, Puyol, ¿qué hace? Como primero sale a hacerse el chistoso y a decirle, bueno, blanqueemos nuestra relación, recibe una andanada de críticas que hace que tengan que, por lo menos, sendar a la cara, ¿no? Y pide disculpas. El otro no se hace cargo. ¿Vos sabés que ayer estuvo la China Suárez con Jay Mamone? Y él le preguntó por los haters, por esta cantidad de cosas que le escriben. Por ejemplo, le escriben, ¿por qué te estás divirtiendo y no estás cuidando a tus hijos? Y dice ella que hay veces que tiene ganas de contestar, los dejé encerrados en el baño. Los esposé y los dejé encerrados en el baño. Le dan ganas de contestar ese tipo de cosas en caliente, que después se frena y no las contesta. Pero yo lo que te quiero preguntar a vos, Rodi, y a vos, Agustín, es si lo de Iker Casillas está mal. ¿Por qué tipo de unirse? No le veo mucho el objetivo. Y era como decir, no me vinculen más con tal modelo de España. Entonces dice, soy gay. Es una modelo trans. Y este se hace el pícaro, ¿no? Es una modelo trans. Por eso viene el escándalo. Después tiene que dar marcha atrás.